Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas, en este caso vamos a hablar de The Lost City, la ciudad perdida, la nueva comedia protagonizada por Sandra Bullock y Jamie Tatton. Esta crítica va a ir sin spoilers, así que si no habéis visto la película, tranquilos porque no voy a entrar mucho en detalles. La película está dirigida por Aaron y Adam Nee, que hasta entonces habían hecho dos películas que se llaman Ban of the Romantics y The Last Romantic, pero que no habían hecho nada más, hasta entonces no he visto ninguna de las otras dos, así que tampoco puedo comentar mucho, pero este es el gran salto al blockbuster de ambos. Y junto a ellos tenemos a Dana Fox en labores de guión, que bueno, es destacable por haber participado en el guión de Cruella y comedias ligeras como Mejor Solteras o Todo Incluido. Y el cuarto guionista que participa en esta película es Orion Uziel, que bueno, recientemente ha hecho la segunda entrega, ¿no? Participó en el guión de la segunda entrega de Escape Room, que a ver, estaba sin más, pero también ha participado en el guión de Mortal Kombat, que tenéis review en el canal, y bueno, sabéis que no me gustó mucho. Y también participó en el guión de Cloverfield Paradox, que es la tercera, ¿no? Entrega de la saga Cloverfield, que todos sabemos que son películas independientes, que le han puesto Cloverfield al principio, y que decían que tampoco estaba muy allá, aún no he visto, he visto las dos anteriores, pero no vi la tercera de Cloverfield, de nuevo da igual porque son independientes, pero no recibió muy buenas críticas. Entonces, claro, de los guionistas que están en esta película, pues dos para mí son desconocidos, la que hacía comedias más ligeras, la verdad es que no he visto nada más allá de Cruella, que me parece que estaba bien, me sorprendió, también tenéis review en el canal, y la verdad es que, bueno, pues no me lo esperaba, y respecto a este tipo, pues la verdad es que no me puedo esperar algo muy bueno. Bueno, de todo esto a todo esto, ¿vale? Cuando fui a ver la película no tenían ni idea de quién dirigía o quién escribía, porque la verdad es que apareció el tráiler, fui al cine y apareció el tráiler, ahí estaban Sandra Bullock y Channing Tatum, que les acompañan también Daniel Radcliffe y un pequeñito cameo de Brad Pitt, un pequeñito cameo que tampoco es tan tan pequeño como yo pensaba, y bueno, vi el tráiler y pensé que era una comedia, pues de las que ya no se hacen tanto quizás, o que directamente salen a Netflix, que suelen ser un poco cutronas, pero esta parecía simpática, obviamente no va a ser una comedia muy inteligente, pero parecía que iba a ser divertida, y la verdad es que lo ha sido. Nos encontramos con el personaje de Sandra Bullock, ¿vale? Que es una escritora de novelas, que bueno, pues está un poco desganada, porque la cuestión es que ella tenía un marido, se le murió, y ambos realmente lo que eran arqueólogos, ¿no? O bueno, investigadores de literatura, de lenguas muertas y cosas así, y realmente buscaban pues este tipo de aventuras y ellos solos, y al final cuando se le murió, pues se le acabó un poco esa vena, y se dedicó a hacer novelas baratas a nivel narrativo, ¿vale? Pero que son un gran, gran bestsellers, y que tienen muchísimo éxito. Y la cuestión es que en todas esas portadas, pues siempre son como dos amantes, ¿no? Con muchísima pasión, y el modelo de portada es este tipo, que es Chenin Tatum, que el cliché del personaje es que es un tío sin cerebro, bastante tonto, muy enfocado en su belleza, en sus productos, para cuidarse el cabello, no sé qué mierdas y tal, la piel y tal. O sea, entonces, está bien porque van a jugar un poco con eso, con el personaje de Chenin Tatum, además, él tiene el perfil físico, y después, bueno, su faceta cómica la hemos visto en otras veces, como la de 21 Jump Street, y la secuela que no recuerdo, 22, ¿no? Jump Street, que la verdad es que me ve de riso todo la primera, y Chenin Tatum a mí siempre me ha caído bastante, bastante bien, no me parece un grandísimo actor, pero me cae bien. Y la cuestión es que hay un, bueno, un tercer personaje en Discordia, que es el personaje de Daniel Radcliffe, que sí que es cierto que ya desde hace bastante tiempo se está saliendo, ¿no? Del esquema de Harry Potter, y ya saquemos del esquema de Harry Potter, porque, bueno, si veis, Guns Akimbo, o Swiss Army Man, que es una puta locura, él también tampoco tiene un personaje muy desarrollado en esa cinta, ¿vale? Pero sí que está intentando coger un poco de retos interpretativos, y, de hecho, hay una película nueva que va a sacar, es un biopic, no, biopic, perdón, no recuerdo de quién, pero quizá le veamos también otra faceta, puede ser interesante. Y en el caso de esta cinta, pues, bueno, hace de un magnate obsesionado con esta ciudad perdida, porque cree que ahí, pues, hay un gran tesoro y demás, y la cuestión es que en una de las novelas de Sandra Bullock, ve que hay una pista que le puede llevar a esta ciudad perdida que realmente cree que existe. Entonces, intenta convencerla, pero no sale muy bien, y más que convencerla, la secuestra, básicamente, para que le consiga, para llegar a esa ciudad perdida en una isla, en mitad de nada, que va a explotar en cualquier momento porque hay un volcán, entonces, bueno, pues, tantos esos elementos hay, y la cuestión es que, bueno, Sandra Bullock la ha secuestrado, ¿no? Se la ha llevado, básicamente, de un pase de prensa de su nueva novela, y está ella, pues, metida, ¿no? Como un chorizo en un vestido, entonces, claro, obviamente no está preparada para la puta selva en ese outfit, y entonces la cuestión es que Cheney Tatum, que tiene una cercanía, él siente algo por el personaje de Sandra Bullock, ¿no? Sí que le tiene un cariño que ella, a él no le tiene porque le trata con poco respeto, piensa que es un imbécil, pues, él decide ir a por ella a buscarla e intenta rescatarla. Entonces, bueno, ahí también entra también el personaje de Brad Pitt, que es un ex militar, que está súper divertido Brad Pitt, la verdad es que aparece más, de nuevo, de lo que yo esperaba, y está muy simpático, pero la verdad es que lo mejor de la película es la viscómica, la química, y cómo funcionan en pantalla Sandra Bullock y Cheney Tatum, que están geniales, la verdad es que me lo he reído bastante, de nuevo, no es una comedia súper inteligente, pero es una comedia ligera, pero es una comedia ligera que yo esperaba menos, y al final he encontrado más, creo que la actuación, digamos, está muy bien, más allá de cómo se relacionan y de la comedia, que Sandra Bullock me encanta, porque es una actriz que utiliza mucho el físico, ¿no? No su físico, sino en plan, es casi un mimo, ¿no? A la hora de hacer comedia, utiliza mucho elementos corporales, que me resultan muy graciosos, y Cheney Tatum, la verdad es que, también me parece que, con todo ese físico torpe, o sea, perdón, fuerte y demás, utiliza elementos de torpeza que también están bastante simpáticos, y momentos de guión que, de verdad, creo que no son las mejores ideas de la historia, pero que te hacen reír bastante, y bueno, la verdad es que la película entretiene a lo largo de toda su duración. Me recordaba en algunos momentos a la película de Bajo el corazón verde, ¿no? Tras el corazón verde, y no sé qué, de El Lino, estas... Duología en la que estaba Michael Douglas, y no recuerdo... Catherine, no recuerdo nunca el nombre de esta actriz, con Danny DeVito, que son películas que, bueno, que estaban divertidas, ella también creo que era como una novelista, ¿no? Que se había envuelto en unas aventuras, pero el personaje de Michael Douglas era una aventura de verdad, y aquí ellos dos, pues un desastre, y se lo viven con puta suerte, y bueno, está simpático. Obviamente, esta película tiene momentos inverosímiles, pero no quita que no sea algo tan estúpido, como nos ocurrió, viendo la de Jungle Cruise, que la verdad es que podía haber sido esto, podía haber sido, de nuevo, pues una chica de biblioteca, que se ve muy dentro de una aventura, el personaje de Rock, pero en esa película era muy cargada de CGI, demasiado, demasiado forzado, el barco ese parece que estaba hecho de, yo que sé, de adamantium. Sin embargo, aquí esta película creo que está, desde un punto más realista, teniendo en cuenta que hay cosas que son, de nuevo, inverosímiles, mucho más divertida, la química del personaje está mucho mejor tratada, y de nuevo, no creo que vaya a ser una de las películas más destacables de comedia-aventura de los últimos años, pero sí que va a ser una muy buena tarde de pasarlo bien viendo esta película, y es por ello que la voy a puntuar con un... No sé qué pensáis vosotros, si os gustó, si no, si lo pasasteis bien, si aún no lo habéis visto, yo os recomiendo que le echéis un ojo, porque la verdad es que me he reído bastante, y sobre todo si a los actores os gustan, os lo vais a pasar muy bien. Como siempre, dejar en comentarios vuestras opiniones sobre la película, sobre mis críticas, sobre lo que sea, porque me está ayudando muchísimo, muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!